¡Suscríbete! Es lo que se está viviendo hoy aquí en Piscolac, la barra de la Candelaria. Ahí vemos los competidores, los mejores ciclistas regionales. Venimos gracias a Dios dándole con todo. ¡Hola, mamás! ¿Cómo se ve esto, chavazo? Se va dando con todo. Vamos a ver quiénes van al frente. ¡Esa es toda, chavazo! ¡Hola, mamás! ¿Cómo se ve esto? Se va dando con todo. Los vamos rumbo a Pío de Baca. Ahí vemos el 3 de San Marcos. Ahí vemos el amigo Labar todos los días. Ya vemos el abuso ya aquí controlado. Vamos a ver quién va a escapado. Ahí vemos el amigo Lero. Ahí va a Crini. Ahí va a estar los mejores ciclistas. Vamos, a ver quiénes van al jugado. Ya vemos a esos 3 jugadores. Vamos, a ver. Es una Christina Madra de Berlus. Vamos. Lo él chequele. El chicale. El dios de la Initiate.